¿Qué tal Facundo? Muy bien. La educación nos va a salvar. No sé si exactamente hablamos de esta educación y de esta generación, pero la educación nos va a salvar. Celebro que estés tratando este tema con esta mesa y con este nivel de debate. Y quería decirte que vengo a fijar posición. Hola, soy Facundo Manes y estoy en contra de la toma de colegios. Sí, estoy en contra de la toma de colegios. Mi padre siempre me decía, vos sabés que yo soy de salto, y me decía, Gropo, te doy la mano y te tomás el codo. Pero jamás me tomaba el colegio. Y además, es peligroso que tomen colegios. Y si les ponen burundanga, yo a mis hijos siempre les digo, al colegio que te lo abran adelante tuyo. Mucho cuidado, pero mucho cuidado con no querer dialogar con los jóvenes solo porque hablan con la E o son rebeldes. Yo creo que el camino de la rebeldía, o rebelde güey, como decía Cris Morena, es decir lo que uno piensa. Esa es una sana rebeldía. Pero el cerebro, el cerebro, que es una palabra muy usada por ustedes, es masculino. Yo quiero ver que vengan a decirle cerebre, y que lo inviten a usted a decir cerebre, ¿y qué va a decir? Hola, soy Facundo Males y no quiero grieta idiomática. De cerebre. Bueno, se puede venir, no descartemos nada. Somos cerebros, cerebras, y cerebremos este momento. Yo creo en una mesa larga. Yo quisiera mostrar, si se pudiera abrir el plano, la ternura de una mochilita que tiene ahí atrás Facundo. Sí. ¡Qué ternura! De Mario Bros. ¿De Mario Bros.? ¿Eh? De Mario Bros. Me identifico mucho con este dibujito porque me hace acordar a mí y a mi hermano, ¿no? Que él vendría a ser Luigi. Yo soy Mario Bros. Sí. Bueno, y escúcheme, ¿cómo va la interna ahí? Bueno, estamos construyendo... Si no hay paso, como algunos dicen que quizás, no se sabe, pero... ¿Cómo van a dirimir eso? Estamos construyendo en la Unión Cívica Radical algo innovador. Junto a Gerardo Morales, que en estos momentos está superando la grieta y está en Estados Unidos con Guado de Pedro. Y con otros gobernadores que no son de su partido político. Eso es dar el paso. ¿Eh? ¿Hacia dónde? Dar el paso, subirse al avión e irse a Estados Unidos. ¡Ah! Pero no solamente Gerardo, sino también Martín Lustó. Y el gringo es Chiaretti. Y no me interesa si el gringo es peronista. También Lustó fue kirchnerista y no por eso le cerramos la puerta al radicalismo. ¿O acaso el halcón Pichetto salió del Partido Humanista? ¿Y el halcón Ritondo? Entonces, no jodamos. Hola, soy Facundo Márez. Y en esto soy tajante y pido empatía. Me gustan las mujeres con pasado y los políticos con pasado, como cantaba Cacho. Bueno, muy bien. Gracias, Facundo. Aunque te confieso, igual que un poco me gusta asustar a los del PRO. Así como Horacio asusta a Mauricio, yo doy un paso más. Y soy el Larreta de Larreta. Y por eso le planteo una margarita en las listas. Ah, está bien. ¿Qué es el Larreta de Larreta? ¿Qué es? Sí. El Larreta de Larreta. Le pongo una bicicenda a la bicicenda. Muchísimas gracias, Facundo. Gracias, Facundo.